Mi corazón se regocija en el Señor, mi fortaleza en el Señor se exalta, mi boca cantará sin temor contra mis adversarios. Dígase lo que esta noche. Mi corazón se regocija en el Señor, mi fortaleza en el Señor se exalta, mi boca cantará sin temor contra mis adversarios. A su nombre, grito de júbilo, grito de guerra. Mi corazón se regocija en el Señor, mi fortaleza en el Señor se exalta, mi boca cantará sin temor contra mis adversarios. Mi corazón se regocija en el Señor, mi fortaleza en el Señor se exalta, mi boca cantará sin temor contra mis adversarios. Por cuanto me regocijo en mi Salvador, diré que no hay Dios como Dios. A su nombre, cuando me regocijo en mi Salvador, diré que no hay Dios como Dios. ¿Cuánto dicen aleluya? No hay santo como nuestro Dios, no hay santo como el Señor, no lo ha. No hay santo como el Señor, no hay santo como el Señor, no lo ha. No hay santo como nuestro Dios, no hay santo como nuestro Dios, no lo ha. No hay santo como el Señor, no hay santo como nuestro Dios, no lo ha. Mi corazón se regocija en el Señor, mi fortaleza en el Señor se exalta, mi boca cantará sin temor contra mis adversarios. Mi corazón se regocija en el Señor, mi fortaleza en el Señor se exalta, mi boca cantará, mi boca cantará sin temor contra mis adversarios. Por cuanto me regocijo en mi Salvador, diré que no hay Dios como Dios. A su nombre, cuando me regocijo en mi Salvador, diré que no hay Dios como Dios. No hay santo como el Señor, no hay santo como el Señor, no hay santo como nuestro Dios, no hay santo como el Señor, no hay santo como el Señor. No, no puedo parar ni alabarte, no, no puedo parar ni alabarte, no, no puedo parar ni alabarte, Cristo. 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 Él es el Señor vencedor, el invencible, Él es campeón ganador de batalla, Él es mi Dios libre, que cuida a su pueblo. Él es el Señor vencedor, el invencible, Él es campeón ganador de batalla, Él es mi Dios libre, que cuida a su pueblo. Por eso yo te canto y te halago, porque sé que me sostiene, porque estoy de su lado. Por eso yo te canto y te halago, porque sé que jamás me dejará desamparado. Oh, la gloria del Señor está en este lugar, la gloria del Señor está en este lugar, la gloria del Señor está en este lugar. Me quiero adorar, oh sí, su poder se está derramando aquí, su poder se está derramando aquí, en mí. La gloria del Señor está en este lugar ¡Grítalo! La gloria del Señor está en este lugar ¡No se oye ahora lo que deje aquí! La gloria del Señor está en este lugar No quiero llorar No sé si su poder Su poder se está derramando aquí Su poder se está derramando aquí Su poder se está derramando aquí En mí Yo conozco esa presencia Ese dulce Espíritu Santo Estoy sintiendo Tu oración Yo conozco esa presencia Ese dulce Espíritu Santo Estoy sintiendo Tu oración Tu oración Sea tu nombre Saltado Dios Sea tu nombre Bendito Rey En tu presencia me gozaré En tu presencia Jehová Y danzaré tu Espíritu Yo quiero ver tu gloria en mí Mi corazón Tu Espíritu Orando en mí Llenándome En tu presencia danzaré Yo quiero ver tu gloria en mí Yo quiero ver tu gloria en mí Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi Espíritu Orando en mí Orando en mí Quedándome En tu presencia danzaré Yo quiero ver tu gloria en mí Mi corazón Mi corazón Mi corazón Orando en mí Quedándome En tu presencia danzaré A su nombre A su nombre Cuenta con Dios Esa maravilla No le podré A su pueblo Gracias a Dios Estamos rey Como a sus trajes En su nombre Voy cantando Voy seguidando Acompañado Con el sonido de música Voy cantando Voy seguidando A viva voz A su Dios Le llaman guerrero Le llaman guerrero Le llaman guerrero Mi obra de los ejércitos Le llaman guerrero Le llaman guerrero Digo Le llaman guerrero Mi obra de los ejércitos Le llaman guerrero Quítalo Le llaman guerrero Adórate Le llaman guerrero Mi obra de los ejércitos Le llaman guerrero Le llaman guerrero Le llaman guerrero Mi obra de los ejércitos Donde Cristo pasa, cuando Cristo pasa, algo va a pasar Él está aquí, Él está aquí, algo va a pasar Donde Cristo pasa, Donde Cristo pasa, algo va a pasar Él está aquí, Él está aquí, algo va a pasar Sano al enfermo, liberó el cautivo, restauró al caído Sano al enfermo, liberó el cautivo, restauró al caído Él me restauró, Él me liberó, por su gracia soy lo que soy Él me restauró, Él me liberó, por su gracia soy lo que soy Sano al enfermo, liberó el cautivo, restauró al caído A su nombre, ya se oye el chorro, de los cielos se oirá A su amada, Él me está llamando Ya se oye, profetízalo conmigo Ven, 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 ven Señor Ven, 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 ven Señor Esperándote está tu novia Ven, 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 ven Señor Ven, 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 ven Señor Esperándote está tu novia Hay una llama, hay una llama que arde en mí Con gran poder, está aquí Me está tocando, su fuego santo Fuego sentido dentro de mí Hay una llama Con gran poder, está aquí Me está tocando, su fuego santo Fuego sentido dentro de mí Fuego, 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 fuego del Señor Fuego, 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 fuego purificador Fuego, fuego, fuego del Señor Fuego, 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 fuego purificador Hay una llama que arde en mí, con gran poder, está aquí, me estás tocando, tu fuego santo, puedo sentirlo dentro de mí. Hay una llama que arde en mí, con gran poder, está aquí, me estás tocando, tu fuego santo, puedo sentirlo dentro de mí. Fuego, fuego, fuego del Señor, vete al fuego, 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 vete al fuego. Juego, 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 Juego purificador Juego, Fuego, Fuego purificador Juego, Fuego Purificador Algo está cayendo aquí, algo está cayendo aquí, algo está cayendo sobre mí, algo está cayendo aquí, algo está cayendo aquí, algo está cayendo sobre mí. En la presencia de Jehová, que yo en este lugar, en la presencia de Jehová, tiembla la tierra. En la presencia de Jehová, que yo en este lugar, en la presencia de Jehová, tiembla la tierra. Cayó, 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 cayó La gloria de Dios Cayó, 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 cayó Cayó, cayó La gloria de Dios Cayó, 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 cayó Cayó, cayó, cayó Estamos despiertas cuando hay ojo Noche de adoración Cayó, 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 cayó Cierra los ojos Cayó, cayó Corre bebé y celebre La gloria de Dios A sobre ¿Cuánto dice broye a Dios? Ruido de judíos Ruido de letrá Devuélvete en esa nube 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 Devuélvete en ese esfuerne El Espíritu Santo me trompas El Espíritu Santo me llevas El pito santo me toca, el pito santo me llena, me llena, me llena, me llena, me troca, me troca, me llena, 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 me ll Vuelve en ese fuego, vuelve en esa nube. El Espíritu Santo me toca, el Espíritu Santo me llena. El Espíritu Santo me llena, me llena, me llena, me llena, me troca, me troca, me llena. Llena, me llena, me salva, me toca, me toca, me toca, me toca, me llena. Se prendió, se prendió. Este culpo se prendió, se prendió, se prendió. Alaba a Dios allá atrás, alaba a Dios. Óstate, 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 óstate el Espíritu Santo de vida. Este culpo se prendió, se prendió, se prendió, se prendió, se prendió, se prendió. Siéntelo como fue 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 Esa palma se va tan fuerte, 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 fuerte Un grito para Jehová, un salto para Jehová, un grito para Jehová, un salto para Jehová Grita tu victoria, corre tu victoria, corre tu victoria, salta tu victoria Que salte petejote, que brinque petejote, que corra petejote, que salte petejote Yo soy soy, te te conté, yo soy, va, 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 va Ya te tocó, ya te llegó Así, alabaré Así, alabaré Subiendo, subiendo Subiendo, subiendo Y no bajando La iglesia preparada Para arriba, para arriba Subiendo, subiendo Subiendo y no bajando Subiendo, 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 subiendo Mira lo que hizo Dios, mira lo que hizo Dios, mira lo que hizo Dios Cambió mi mente, saló mi cuerpo, saló mi mente, salió mi cuerpo, salió mi mente Cambió mi cuerpo, salió mi mente, salió mi mente, salió mi cuerpo Mira lo que hizo Dios, mira lo que hizo Dios, mira lo que hizo Dios Y a su nombre, y a su nombre Ya su nombre, ya su nombre, dale a la gloria a Dios A su nombre, ya su nombre, ya su nombre, ya su nombre, ya su nombre Gloria, ay gloria, ay gloria, ay gloria, ay gloria Estamos en victoria, estamos en victoria, estamos en victoria Grita redimido, grita tu victoria Grita tu victoria, grita tu victoria Fuerte de la fe, grita tu victoria A viva el fuego, grita tu victoria Grita tu victoria, chalta tu victoria Corre tu victoria, agarra tu victoria Canta tu victoria, la mente de Israel Grita, 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 grita Subiendo, subiendo Subiendo, subiendo Alabando, alabando, alabando a Dios Espíritu Santo y Fue Espíritu Santo, Espíritu Santo Tómalos al anzahora Espíritu Santo, tómalos al anzahora A una, a una, a una, a una A una, a una, a una, a una Ya te tocó, ya te llenó Ya te tocó, ya te llenó Ay, fuego, fuego santo, ay, fuego, 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 fuego Se movía, se movía, se movía, se movía, se movía, se movía, déjalo que se mueva, 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 déjalo que se mueva Ahí te está tocando, ahí te está llenando, ahí te está llenando, te tocando, te 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 te to El día zoró, el fuego cayó El fuego cayó, el fuego cayó Que caiga el fuego y que se enfrentara ya Que se enfrenta, que se enfrenta, que se enfrenta Que se enfrenta, que se enfrenta, que se enfrenta Que se enfrenta, que se enfrenta, que se enfrenta Se prendió, se prendió, se prendió Se prendió y no te dejaré, si no me bendices, y no te dejaré Si no me bendices y si me bendices, bendíceme ahora Y si me bendices, bendíceme ahora, ahora, bendíceme ahora Ahora, bendíceme ahora Ahora, 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 ahora Ahora, 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 recibe, 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 recibe Se rompe la cadena, se cae y la volada, se rompe la cadena Se rompe la cadena, se cae y la volada, a causa de la unción, a causa de la unción, a causa de la unción Unción, 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 hasta los vueltos, unción, 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 hasta la vuelta Misión, 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 misión Señor yo quiero más, Señor yo quiero más Señor yo quiero más, 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 más Más, 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 más Esa palma se va tan fuerte, fuerte, fuerte Alaba Dios Iglesia, no pierdes el tiempo Cristo viene, aleluya Así Toda rodilla se doblará ante Él Que Jesucristo es el Señor Toda lengua ofrecerá ante Él Que Jesucristo es el Señor Muévete con poder Muévete con poder Muévete con poder Espíritu de Dios Profetízalo conmigo Muévete con poder Muévete 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 con poder Espíritu de Dios Espíritu de Dios Desciende aquí Quiero ver tu gloria Sobre mí Espíritu de Dios Espíritu de Dios Desciende aquí Quiero ver tu gloria Quiero ver tu gloria Sobre mí Muévete con poder Muévete con poder Celebra la iglesia Muévete con poder Celebra tu gloria No se oye Muévete con poder Quítale Muévete con poder Cántale a tu rey Muévete con poder Espíritu de Dios Muévete con poder Muévete con poder Muévete en Ecuador Muévete con poder Muévete padre Espíritu de Dios Comienza a mover Ya va a bailar Muévete con poder Se va a los séculos Estancados Muévete con poder Se va a la ruina Profetizamos vida Vida en abundancia En Ecuador, Guayatín Beso de gloria Beso de gloria Beso de gloria Eso sabe a gloria Beso de gloria Yo se oye Beso de gloria 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 Es nuestra sabia gloria Brinca y salta Corre y danza Halo para Dios Halo para Él Brinca y salta Danza, 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 a lo para Dios, a lo para Él, esto sabe a gloria, esto sabe a gloria, esto sabe a gloria, muéstrame tu gloria, esto sabe a gloria. Esto sabe a gloria, muéstrame tu gloria, yo quiero más de tu gloria, más de tu poder, oh Cristo. Yo quiero más de tu gloria, más de tu poder, oh Cristo. Yo quiero más, 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 más. Yo quiero más, 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 más Yo quiero más, 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 más de Cristo Yo quiero más, 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 más Yo quiero más, 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 más Yo quiero más, 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 más de Cristo Muévete en lo sobrenatural Muévete en lo sobrenatural Muévete en lo sobrenatural con Cristo Muévete en lo sobrenatural Muévete en lo sobrenatural Muévete en lo sobrenatural con Cristo Yo quiero beber del agua de la vida Yo quiero beber mi Dios Quiero sabiduría Yo quiero beber del agua de la vida Yo quiero beber mi Dios Dame sabiduría Yo quiero fuego, 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 fuego Yo quiero fuego, 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 fuego Yo quiero fuego, 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 fuego Bajado del cielo Yo quiero fuego, 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 fuego Yo quiero fuego, 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 fuego Yo quiero fuego, 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 bajado del cielo A su nombre, no, no No quiero saber Nada del pasado Es mi presente Es mi futuro Todo No quiero saber Nada del pasado Es mi presente Es mi futuro Díselo en esta noche por última vez Te amo, Jesús Quiero ser como tú Todo No quiero saber Nada del pasado Te amo, Jesús Quiero ser como tú Levanta las manos No, no No quiero saber Ahí te abraza tu rey, aleluya Nada del pasado Ahí te abraza tu rey, aleluya Ahí te abraza tu Dios Te amo, Jesús Tú que te sientes solo Tú que te sientes solo Quiero ser como tú No, no No, no No quiero saber No, papito bello Como no adorarte, papi Si ve la gloria Si ve la gloria, papá Oh, santo, santo, santo Eres bello, hermoso Precioso Comienza a decirle que lo amo Aleluya Para la gloria, papi No, no No, no No No